Bueno, desgraciadamente a lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato hablar de motosierra eliminando subsidios que representan entre otras cosas la suba del 300% de las tarifas, que representan entre otras cosas la suba del 400% del boleto de tren y de colectivo, que representan entre otras cosas la eliminación de los programas de atención contra el cáncer, que representan entre otras cosas el recorte en 83.000 pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. ¡Suscríbete al canal!